Los hombres con cáncer de próstata podrían ahora literalmente curarse en una semana. Veamos de qué se trata una nueva técnica de radioterapia creada por científicos. El cáncer de próstata es la forma más común de cáncer entre los hombres y solo en 2020 más de 8000 chilenos fueron detectados con esta enfermedad. Una de las terapias más efectivas para tratarlo es la radioterapia, la que sin embargo puede afectar órganos como el intestino y el recto que se encuentran junto a la próstata. Para reducir la gravedad de esta terapia se recomienda que sea aplicada en al menos 20 dosis, pero muchos médicos incluso la aplican en 32 pequeñas dosis. Pero ahora una nueva técnica creada por científicos del Instituto de Investigación del Cáncer de Reino Unido permitirá aplicar esta radioterapia en solo una semana en lugar de un mes. La nueva técnica llamada radioterapia corporal estereotáxica permitirá a los médicos apuntar a los tumores con precisión submilimétrica y así aplicarla en la técnica en apenas 5 dosis repartidas en una o máximo dos semanas. La terapia fue probada en un estudio de 2 años a 900 pacientes y el 99% de quienes recibieron esta terapia no tuvieron efectos secundarios graves. Incluso 9 de cada 10 pacientes cuyo cáncer se clasificó como de riesgo medio o intermedio no requirió un tratamiento adicional. La líder del ensayo y oncóloga clínica Allison Tree dijo que los hombres podían entrar, curarse, seguir con sus vidas normales y olvidarse por completo que tuvieron cáncer.